Bueno, nos vamos. Hoy es viernes de comer rico. Ay, la comidita. Yo me puse a dieta porque voy a hacer una película y quiero bajar unos 3 kilos. Así que me encanta comer saludable. Y hoy el chef Víctor Lima nos trae una receta deliciosa de arroz salvaje y atún. ¿La vemos? Vamos a verlo. Hola, ¿cómo están amigos de Maribel Guardia Live? Yo soy el chef Víctor Lima y hoy les traigo una receta súper rica y saludable. Vamos a hacer un arroz con frutas secas y un atún con costra de semillas. Para esta receta necesitamos lo siguiente. Una taza de arroz salvaje, 3 tazas de agua, 1 cuarto de cebolla picada, un diente de ajo picado, un tallito de apio picado, frutas secas mixtas, una rebanada de piña picada, medio pimiento morrón picado, un filete de atún, chía y ajonjolí cantidad suficiente, aceite de coco, sal y pimienta. Vamos a poner cebolla, ajo y apio, pimiento, obviamente con el aceite de coco que ya tenía, arroz, piña, 3 tazas de agua, sal, pimienta y cuando casi ya esté nuestra cocción del arroz, vamos a añadir los frutos secos. Sal, pimienta por ambos lados y vamos a ponerle nuestra cama de semillas, así. Un poquito de aceite de coco otra vez y vamos a sellar nuestro atún por 3 minutos cada lado aproximadamente. Ya tenemos nuestro atúncito, tenemos nuestra cama de arroz con frutas secas y solo queda decorar. Nos vemos hasta la próxima, yo soy el chef Víctor Lima. Qué delicia de receta, me encanta el arroz salvaje porque tiene mucha fibra y el atún, ay qué rico, nada más selladito así, un poquito crudo en el medio. Me encanta comer pescado, ustedes saben que el pescado tiene muchos antioxidantes que son muy importantes para el cuerpo porque la carne, pues produce mucho colesterol, tapa las arterias, tiene mucha grasa. Entonces, pues lo ideal es no comerla, yo la como pues una vez a la semana. Mucho omega el pescado. El pescado tiene mucho más.